¡Hola! Bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender a hablar de la sensación térmica. Tener frío. Tener calor. Tener mucho frío. Tener mucho calor. Tener bastante frío o calor. Tener un poco de frío o calor. No tener nada de frío o calor. Y dos expresiones. Morirse de frío y morirse de calor. Usamos aquí el verbo morirse en un sentido figurado. Para decir que tenemos mucho, mucho frío o mucho, mucho calor. Y hay contraste entre hacer y tener para hablar del tiempo. Usamos hacer para hablar del tiempo en general y tener para hablar del tiempo en particular. Cómo yo siento o cómo una persona siente el estado del tiempo o la temperatura. Hace frío en general, pero yo tengo calor. Vamos a ver la conjugación de dos verbos importantes. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Y morirse. El verbo morirse es un verbo irregular. La o en la raíz se convierte en ue. Muero, mueres, mueres, mueren. Pero, para nosotros y vosotros, sigue siendo regular, conforme a las reglas generales del presente, de los verbos regulares terminados en ir. Y presten atención que es un verbo reflexivo, donde la terminación se, se, se refleja en la partícula, me, te, se, nos, os, hice. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo está el tiempo en tu ciudad? Hoy, en mi ciudad, hace calor. ¿Tienes frío o calor? Tengo mucho calor. Me muero de calor. Juan, tiene bastante frío, pero Luis, no tiene nada de frío. Bueno, ya sabes, si quieres, puedes contactarme a LearnSpanish. witharte.gmail.com Visita mi página de Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte mis videos con tus amigos. Hasta la próxima. Chao.